Ven por todo el corazón de la vida, quiero escalar mi esperanza al estar. ¿O te importa que te hundiera el llanto, que un sueño no siento con él? Ven por todo el intento de rodillas, no me hagas sufrir de este modo. ¿Querés que me olvide todo, cerrar con el todo, a tanto dolor? Vos me has hecho los daños, me adorabas y me mentías, pero tanto, tanto odio, todo, todo lo que podía. Me padece toda la vida, que te puedo perdonar, no serás como una herida para el resto de mi vida, pero otra cosa que no. No serás como una herida para el resto de mi vida, no serás como una herida para el resto de mi vida. Te he callado porque sé lo que digo, porque puedo gritar lo que siento, porque ahora no sos mi tormento, ni sos mi locura, ni quiero tu amor. Vos me has hecho los daños, me adorabas y me mentías, pero tanto, tanto odio, todo, todo lo que podía. No serás como una herida para el resto de mi vida, no serás como una herida para el resto de mi vida, pero otra cosa que no. Bueno, gracias.